petro candidato 2016 por álvaro ramírez gonzález todo es un galimatías ni los más encumbrados politólogos de este país saben para dónde va gustavo petro las cosas en el plano político han cambiado drásticamente para el presidente de colombia gustavo petro urrego al iniciar su mandato el 7 de agosto de 2022 el jefe de estado tenía a su lado un 74 por ciento del congreso y un 65 por ciento de la opinión pública nacional los partidos que lo llevaron a la presidencia como el pacto histórico y el partido verde completamente fortalecidos a su lado y las colectividades tradicionales como los liberales y conservadores decidieron volverse partidos de gobierno y acompañar a petro en su agenda césar gaviria que fue duramente criticado explicó que era una posición estratégica e inteligente como que el enemigo era mejor tenerlo cerca y también que era inteligente y sabio estar cerca del primer mandatario para darle buenas orientaciones y no dejarlo solo tomando decisiones con la extrema izquierda que quería arrasar con todo eso tenía mucho sentido hoy 22 meses después todas esas alianzas están totalmente rotas como con liberales y conservadores sus aliados cambio radical y centro democrático que estuvieron en oposición razonable y civilizada o se encuentran totalmente fracturadas y divididas como el pacto histórico y el partido verde pero gustavo petro en su anárquico desempeño ya entendió que el congreso ya no está con de su lado salvo por la compra de algunos congresistas al menudo el escándalo que sacude hoy al país con olmedo lópez como principal protagonista es justamente un robo flagrante en la compra de unos camiones para repartir ese dinero siguiendo órdenes superiores pero denunció la entrega de 3 mil millones de dólares de pesos a iván name presidente del senado y de mil dólares para andrés calle presidente de la cámara sin dejar de lado la gran cantidad dinero para el ministro del interior luis fernando velasco todo lo niegan por supuesto pero esa es la realidad la situación política es un caos para todos pero peor para gustavo petro todo le ha salido mal el país en un baño es comunal de sangre mientras los burócratas del gobierno hablan de paz total la economía cayendo apresuradamente en todos los sectores al tiempo que el ministro de hacienda bonilla habla de que el país dejó atrás el fantasma de la recesión petro uno puede estar más desprestigiado no llega no cumple engaña vende odio de clases y explosión social pero ni los recursos ni las soluciones llegan a ninguna parte no tiene amigos no tiene medios ni aliados ni gremios ni militares y hasta fecó ella lo detesta porque dejó a los maestros sin salud y lo peor de todo es que no tiene sucesor la revolución necesita más tiempo para hacer sus reformas sociales afirmó gustavo petro renglón seguido dijo cuatro años no son suficientes porque no me han dejado gobernar poco a poco va mostrando el camino iré hasta donde el pueblo quiera si es más allá más allá iré más claro no canta un gallo entonces el juramento que hizo gustavo petro al posesionarse de puro cumplir la constitución y la ley claramente no lo piensa cumplir la ley tiene claramente prohibida la reelección presidencial y petro se quiere reelegir esa intención que dejó en claro la congresista petrista isabel zuleta la va a tratar de cumplir pero no hay ningún camino constitucional para hacerlo el ex ministro alejandro gaviria plantea que petro va a renunciar seis meses antes de la elección presidencial para ser el candidato su mejor perfil el que lo saca del mierdero en que está metido petro presidente es petro candidato y al no haber caminos por la vía de la constitución y la ley sólo le queda la explosión social y una ola generalizada de violencia y caos que sólo petro puede tener al precio de ser de nuevo candidato y que el país acepte fatigado y atemorizado su candidatura y después su reelección violenta corrompida y comprada con la chequera de la nación tal como en venezuela ahí tienen ustedes queridos lectores la más fuerte y sólida hipótesis de lo que nos puede pasar de lo que vamos a vivir no se vislumbra otro camino